SLAG PITCH Y que por cierto Ha movido un poco Las redes sociales Cosa que algunos ya lo han jugado En una beta cerrada Y otros realmente están especulando Si realmente vale la pena o no vale la pena Sabemos que este 2021 Traen muchas noticias Para estos juegos o videojuegos En los cuales sea Para PC, Xbox, Playstation Móviles, todo todo Está moviéndose de una forma muy rápida Y lo más importante Es saber que juego escoger Y que vale la pena o sí o sí Recuerda que además de eso Tenemos que estar muy pendientes Si este juego es exclusivo o no Sean bienvenidos Este 2021 está galopeando Unos proyectos así En medio de la oscuridad Que nos van contando Ese desarrollo Y esa finalización De cada proyecto Y que diferente a los otros años Han tratado de sacar los juegos En forma beta Para que los conozcan Mucho antes de que salgan Estrategia Marketing Forma de estabilidad Económica No lo sabemos Una de esas fue Road Company Sacó una beta cerrada Que bueno Para algunos Fue exclusivo Y para otros Tenían que comprar Para poder entrar A la beta cerrada Hubieron muchísimas críticas Al respecto Obvio que sí Un juego que todavía No estaba terminado Y que una beta Iba a ser cerrada Pero que constataba Que cuando saliera El juego total Completamente Iba a ser Free to play De todas formas Es un buen juego Y muchos de nosotros Lo hemos jugado Pero que viene siendo King Arthur Need Stained Este juego Que muy pocas personas Lo han escuchado Y que además Al respecto Dicen De que se trata Si estamos acostumbrados A jugar Juegos de RPG Este es un juego Para nosotros Si estás acostumbrado A las historias medievales Este es un juego Para ti Si además de eso Y con respecto A los mismos desarrolladores De Naincore Games Autor de las aventuras De Van Helsing En plan Diablo Aparte de Walmer 4.000 Esquizietros Estamos ante un cambio De registro Por parte de este Audio húngaro Puesto que ya había creado Dos videojuegos Sobre el rey Arturo Entre esas Está King Arthur 1 y 2 Pero con dosis De rol Y estrategia Viendo como ahora Opta directamente Por el clásico estilo De RPG Cosa que Bueno Con respecto a eso Hay bastantes juegos En RPG Pero la cuestión es ¿Será que va a ser Un auténtico SRPG? O sencillamente Va a ser un juego De aventura Exploración amplia Un mundo semi abierto O algo que realmente Nos están hablando De un mundo muy amplio De aquí realmente De que se trata Este juego Aquí te lo vamos a contar A que representa Este juego Aquí también Te lo vamos a contar Como nos pareció También te lo vamos a contar Por eso Sacúdate las pulgas Prepárate unas palomitas De maíz Y como no Un buen café Manos a la obra Usamos la historia Del rey Arturo Pero en este juego La historia va a ser Totalmente diferente Algo que Bueno Nosotros mismos Vamos a decir ¿Pero qué demonios pasa aquí? Sus creadores Lo definen como Un híbrido Entre la táctica Por turnos De la XCOM Con la parte tradicional De los RPG Pero con pensar En los fantásticos Divine Origin Saints De la Orion Studios Tendremos una idea Mucho más aproximada Pues King Arthur King Tales Es un juego De rol táctico De lo más dinámico En la idea De otros juegos Que combinan Exploración libre Con combates Por turnos Desde Wasterland Hasta Mutant Year Zero Road to Edge Esto significa Que hasta que No nos vea El enemigo O se active Un acceso En su historia Podremos seguir Con total normalidad A la hora de movernos Por el escenario La transición Es prácticamente Instantánea Pero es que Incluso los combates Son muy dinámicos Sin tener Que sufrir Las tediosas Esperas De otros SRPG Que combinan Despacio Entre personajes Cosa que también Lo pudimos ver Años atrás Con el Señor De los anillos Que también Lo habían sacado Como un SRPG Combates en pausa De esos que Pegas tú Después yo También lo conocimos En Final Fantasy Ese era un juego Clásico Esa modalidad Era clásica En los Final Fantasy No podía haber Esa forma Porque ya te sentías Ofendido Cosa que cuando salió Final Fantasy Y todos los demás Y que no tenían Pausa Pues muchos quedaron Hacia atrás Y dijeron Pero ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? De todas formas Esto realmente Pinta algo Muy curioso Y si no conoces Esta modalidad Va a ser muy difícil Que Que la ames Porque de cierta forma Este juego Viene como A darte Esa historia Como tal No puedes Si han jugado Pokémon Vas caminando Y sin querer Te topas Con un enemigo Y inmediatamente Saltas A una nueva escena De pelea Aquí también Nos están informando Que va a ser Particularmente Parecido a esto Y con esto Podemos estar diciendo Que además De las particularidades De batallas Que nos presentan Lo ya no antiguo En cualquier caso Es como arranca Su historia Cosa que pues Nos muestra Un avisón Mucho más oscuro De la leyenda De los caballeros De la mesa redonda Ya que para empezar Somos testigos De como Sir Morder Asesina al rey Arturo En una cruenta Batalla Viendo como En su último aliento El propio rey Acaba igualmente En sus némesis Pero es que Lejos de quedar Ahí la cosa Ambos resucitan En el caso De Morden Por medio De la dama Del dago Con un rey Arturo Que se ha vuelto Completamente loco Convirtiendo Al reino De Bretaña En toda una pesadilla Así pues Tomamos el rol De Morden El hijo propio De Arturo Según los relatos Y antiguo Caballero negro En nuestras manos Estará decidir Como gobernar El reino De Camelot Bueno Y quien vamos Nosotros A mover acá Con respecto A que Arturo Se ha vuelto Totalmente loco Pues exactamente A su hijo Morden Ese caballero Oscuro Ese caballero Que va A tratar De ver Que es La cuestión Que pasa En la situación Y con respecto A eso Es el que va A gobernar El reino De Camelot Pues una vez Se ha restaurado Al influir El desarrollo De la historia Las decisiones Morales Que tomaremos Bien sea Del bien O del mal Esto irá Modificando El apartado Bautizado Como eventos De moral Donde se registrará Todos los sucesos Vitales Acompañando De un tablero Desde el que Ver Que podremos Desbloquear Según la actitud Tomada Y también En base A la religión Y esto Me llama la atención Y me hace Acordar De un juego Muy exclusivo De Xbox Que se llama Fable No sé si ustedes Lo han jugado Una de las formas Que tenía este juego Era que te podías Volver Ángel O demonio Bueno yo siempre Buscaba Convertirme en demonio Pero es que Era muy difícil De todas formas No queremos decir Que Fable En su jugabilidad Se parezca A este juego No señoras y señores No No Automáticamente Su juego Es muy diferente Su jugabilidad Es muy diferente Pero la historia Como tal Que tengas que estar Tomando decisiones Eso ya es Muy parecido Los diálogos Son algo Esenciales Para ver En qué rey Te conviertes Tú Sea bueno Sea malo Sea odioso Sea bondadoso Sin ir tan lejos Nuestras decisiones También influirán A la hora de toparnos Con unos personajes U otros Dentro del reino De Camelot Por mucho que Luego en nuestro Periplo Por las misiones Nos vayamos cruzando Con otros personajes Históricos Como Sir Kay Sir Balan Y Lady Dindraint Cada uno Con su clase Y de las estructuras De pelea Si has jugado Diablo Te vas a acordar Muchísimo A ese juego Demasiado Diría yo ¿Por qué? Porque sencillamente Su estructura Y los monstruos Que vas encontrando En el escenario Son muy parecidos Y esto Bueno A diferencia De que Diablo Era una Una forma De jugabilidad Directa Donde podías De estar pegando Sin importar Si el enemigo Estaba ahí o no Con esta Es algo más A esos juegos Pausados Teniendo en cuenta Que si no estás Acostumbrado a jugarlo Pues no sería Un juego agradable Para ti Independientemente Del estado primigenio En el que se encuentra Esta versión Y que por cierto Su versión Es un SRPG Bastante consistente En cuanto a las batallas Se refiere Con mucho dinamismo A la hora De desplazarnos Por las casillas O alternar Entre cada héroe Por mucho Que esté regido Por turnos Y eso Nos da una pausa Muy inteligente A la hora De jugar La pregunta es Para que plataformas Va a salir Primeramente Para Steam Y posteriormente Lo vamos a estar Encontrando En Playstation 5 Y Xbox Series X No es un multijugador De todas formas Es un juego Muy amplio Que vas a estar Considerablemente Muchísimo tiempo Además Además El lanzamiento Esto es el 26 Y esto es el 26 de enero De este 2021 El cual lo vemos Hoy Mismo Gente El precio Pues no es un juego De triple A Y además de eso Estás Lo oxidando Entre unos 35 dólares A 40 dólares Muy comodidamente Muy bueno Muy particularmente bueno Para todos los gustos Obviamente no Porque su estilo De batalla Es muy particular Y además de eso Si vale la pena Comprarlo Diría Si no eres un jugador De ese RPG No es un juego Para ti Te vas a estresar Por los turnos Y la historia Que es muy pausada A ti te dicen RPG Te hablan de historia Te dicen SRPG Te hablan de algo Mucho más lento De lo que tú Estás acostumbrado A jugar Aquí no te vas A los putazos Ni a reventar narices Ni No Aquí te vas Pausadamente Refiriendo Aquello que quieres Con tu vida Y no siendo más Me despido Con la mejor actitud Del mundo Y recuerda Ya puedes ser Miembro del canal Apoyar un creador De contenido En el enlace de Paypal Y tenemos directos Todos los fines de semana Viernes, sábados Y domingos Aquí en el canal Nos vemos En un próximo capítulo Chao chao Mis retoñetes Chao chao Terrible armies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!